Porque otro asunto del que podíamos hablar, ya que estamos hablando de campos magnéticos, es un artículo que ha salido en el Astrophysical Journal, el 10 de abril fue la fecha de publicación, que se titula Una relación entre edad estelar y cobertura de manchas. Y es de un único autor, de Brett Morris, del Centro de Habitabilidad Espacial de la Universidad de Bern, en Suiza, y, bueno, Berna, como decimos en español, y este es un estudio que creo que Marian lo ha leído en cierto detalle, donde se investiga algo parecido a lo que hablamos siempre, la ley de Skumanich, que a mí me mola mucho porque yo, insisto, este es un colega, un amigo nuestro de física solar, y que hasta mucho tiempo después yo no supe que tenía una ley que se llamaba la ley de Skumanich, de trabajos que había hecho en magnetismo estelar, que es esta ley que relaciona la edad de las estrellas y su periodo de rotación, por el hecho de que el campo magnético las va frenando, es una ley empírica que observó. Y en este paper, Marian, bueno, pues hace un análisis, o hace, el autor, un análisis, en este caso de la edad, y cómo correlaciona eso con el número de manchas, ¿no?, en las estrellas. Más que el número, digamos, la porción de superficie que ocupan. Sí, la fracción de... Sí, más que el número, la fracción de superficie que ocupan. Sí, el artículo está muy bien y básicamente es un poco corroborar la ley que tú comentaste. Esa ley se obtiene de medidas de, digamos, de cómo es la actividad en capas muy altas de las estrellas, en la cromfera, que se llama. Creo que ya muchas veces hemos hablado del magnetismo estelar, ¿no?, y la gente sabe, pues, que el magnetismo estelar, igual que en el sol, pues, se manifiesta en forma de manchas en la superficie, ¿no?, hasta las cosas oscuras. Pero en capas más altas, además de las manchas, digamos que alrededor se... aparecen como unos brillos muy grandes. Y básicamente el magnetismo se manifiesta muchísimo mejor en capas altas, ¿vale? Y entonces es simplemente más fácil de ver. Y desde hace muchísimo tiempo, pues, desde los años 50 o así, que se lleva observando las estrellas en estas capas altas, en una línea peculiar que se llama la línea de Calcio, 8.542, una línea que a Héctor le debe de sonar bastante. Sueño con esa línea. Bueno, pero luego tiene otras líneas también en el rango más hacia el azul, ¿no?, que son las líneas de Calcio H y K. Entonces, en el, digamos, en el centro de estas líneas, en el core que se llama, cuando hay calentamientos extremos debido al magnetismo, se ponen en emisión, entonces brilla muchísimo. Y ese brillo es el que se sigue. Y se ha ido siguiendo, pues, desde los años 50, de forma rutinaria. Y se ha visto que ese brillo va modulándose según la rotación de la estrella por el hecho que tiene, pues, zonas muy brillantes debido al magnetismo. Bueno, pues, de ahí se sacó una relación de cómo se relaciona, pues, el magnetismo con la edad de la estrella. Se sabe que las estrellas más jóvenes suelen ser estrellas con actividades más exageradas. Las estrellas más mayorcitas, pues, tienen actividades estelares un poco más bajas, ¿no? Se sabe que cuanto más pequeño sea el periodo de rotación, es decir, cuanto más rápido rote la estrella, más actividad magnética hay. Eso es precisamente por el hecho de que en este tipo de estrellas que el campo magnético se genera por efecto dinamo, pues, al aumentar la rotación de la estrella, aumentas el campo magnético. Eso se sabe de todos estos estudios desde los años 50. Y basados en lo que digo, en simplemente cómo varía el brillo de las capas externas de las estrellas. Porque el brillo se asocia a la presencia de campos magnéticos. Lo que han hecho este estudio ha sido, básicamente, buscar lo mismo, pero en lugar de verlo en capas externas, es verlo en la superficie, es decir, en forma de manchas. Si estos grillos en las capas externas son puramente debidas al campo magnético, pues, la superficie de la estrella debería tener una relación muy parecida, ¿no? Y, básicamente, eso es lo que buscan. Utilizan fotometría muy precisa de Kepler y de TESS y varios satélites, que han sido muy famosos por otro tipo de estudios, sobre todo estudios de sismología. Y, bueno, cogen estas curvas de luz de fotometría tan precisas y estudian, pues, la cobertura de manchas en las superficies de un montón de estrellas. Lo que tiene peculiar este estudio y es lo bonito es que para estudiar la relación del magnetismo o de la cobertura de manchas con la edad, por ejemplo, tienes que saber la edad de la estrella y saber la edad de la estrella no es algo sencillo y mucho menos en una muestra bastante grande de estrellas. Entonces, lo que utilizan son estrellas que están en cúmulos, de los cuales se les conoce la edad. Se espera, aunque no tiene por qué ser muy preciso, pero se espera que las estrellas que están en cúmulos, no estrellas que están aisladas, hayan nacido más o menos a la misma vez. Con lo cual, todas más o menos tienen una misma edad. Y de ahí, pues, sacan la edad de la estrella. Luego, una cosa súper bonita también es que, para tú, inferir la cobertura de manchas en la superficie a través de una curva de luz, no es sencillo porque está lleno de ambigüedades. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una mancha muy grande con un contraste muy pequeñito del fondo, o sea, de la superficie a la mancha o una más pequeñita con un contraste muy grande. Ese es un parámetro. Luego puedes tener varias manchas pequeñitas que te ocupen distintas latitudes en la estrella a tener una muy grande localizada en un sitio. Hay muchísimas ambigüedades, ¿no? Y de hecho, uno de los parámetros fundamentales también es el eje de rotación de la estrella. Claro, el eje de rotación de la estrella es muy difícil, por no decir imposible, determinarlo observacionalmente. Entonces, lo que hacen muy chulo esta gente es decir, bueno, yo no me voy a dedicar a estudiar una estrella y ver qué tipo de cobertura de manchas tiene, sino que lo que voy a hacer va a ser coger todas estas estrellas que tienen esta edad, porque me la da el cúmulo. Voy a coger todas estas estrellas del mismo tipo espectral, que sean parecidas al Sol, ¿vale? Se centran, se me olvidó decirlo, pero se centran en estrellas del tipo solar. Y como tienen la misma edad y tienen el mismo tipo espectral, voy a suponer que estoy viendo la misma estrella, pero en muchas configuraciones distintas. Entonces, no hacen un estudio de una estrella individual, sino hacen un estudio, digamos, conjunto. Y lo que suponen es que están viendo la misma estrella con ejes de rotación que están distribuidos de forma uniforme. Y es una suposición bastante razonable, ¿no? De ahí, pues, hacen un estudio de bayesiano y acaban concluyendo básicamente lo mismo. Es decir, que la cantidad de manchas o la cantidad, digamos, la cobertura de manchas de las superficies estelares, correla, o más bien dicho anticorrela, con la edad. Es decir, cuanto más jóvenes son, más manchas tienen, o digamos, más actividad o más cobertura de manchas. No se centran en decir, tienes una mancha muy grande o muchas chiquititas. No, me da igual. O sea, lo que me importa es que tienes una cobertura mayor. Es decir, que tu magnetismo es muchísimo más intenso. Y, de hecho, la ley que relaciona, la cobertura de manchas con la edad es una ley de potencias y infieren el mismo exponente que infiere la ley de Schumannitz. O sea, de alguna forma te están diciendo lo que llevan estudiando desde los años 50 en cuanto a cromosferas estelares se ve también en la superficie. Es decir, todo lo que se ve en cromosferas estelares es pura actividad magnética. Y lo mismo se ve en superficies. Y luego, pero bueno, no descubren nada nuevo. O sea, básicamente, digamos, que fortalece lo que ya se sabía del magnetismo en capas externas. Y luego lo interesante también del artículo y por lo que comentabas, el chico, la verdad que no me había fijado en los autores, bueno, en el autor, que es un centro de astrobiología o algo así, ¿no? La última parte del artículo, de hecho, lo que hace es coger y decir, bueno, ahora que ya he validado un poco mi tipo de estudio, voy a coger estrellas de las que conozco a la edad, por otros métodos, y voy a coger una muestra de estrellas que me interesa. No solo son tipos solar, sino que además son estrellas que yo sé que tienen planetas. ¿Vale? Y hace el mismo estudio. Y le sale que tiene una relación bastante parecida. O sea, las estrellas con planetas se siguen comportando como estrellas normales, por así decirlo, ¿no? Pero lo que le interesa no es solo eso, sino que lo que le interesa es que... A ver, el... A ver, las manchas son cosas oscuras en la superficie de las estrellas. Los exoplanetas hacen exactamente lo mismo. Entonces, el conocer la cobertura de manchas es importantísimo para conocer cosas como el radio del exoplaneta, por ejemplo. Porque si tú supones que tu estrella no tiene manchas, pues igual supones... Igual infieres que tu exoplaneta es tremendo porque tiene que bajar el brillo. ¿Vale? Entonces, él hace un estudio de cómo afecta nuestro conocimiento de... Pues eso, del tipo de cobertura de manchas al cálculo de los radios de exoplanetas. Y entonces, hace el cálculo de radios de exoplanetas suponiendo que las estrellas no tienen manchas, que es lo que se suele suponer, pues por puro desconocimiento, y hace este estudio estadístico suponiendo la cobertura de manchas que se le asocia a cada estrella según su edad. Y de lo que se da cuenta es que si tú asumes que no tienes manchas, puedes sobreestimar el radio de los exoplanetas hasta un 10%. O sea, que es un parámetro que tampoco es de extrañar, ¿no? O sea, es un parámetro relativamente crítico para determinar con precisión los radios de exoplanetas, que luego, de hecho, el radio es un parámetro súper importante. No es solo que nos interese saber si es un poquito mayor o un poquito menor. Es que es un parámetro muy importante para determinar la densidad, que es lo que te va a decir si un planeta es gasoso o rocoso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo creo que el artículo al final iba más para esto que, digamos, para corroborar la ley de Schumannitz, que de hecho está muy bien también que se haya hecho, porque es verdad que todo el magnetismo estelar se basa en medidas de brillo de una línea espectral que puede estar relacionado con el magnetismo, pero que, al fin y al cabo, es una medida bastante indirecta, ¿no? Porque los brillos de las líneas espectrales que pueden ser debidos a algunas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, la verdad que estaba bastante bonito y, sobre todo, me gustó un montón la idea de decir pues no me voy a centrar en una estrella, sino que voy a coger una muestra y voy a, digamos, sacar rasgos genéricos y no me voy a preocupar por las peculiaridades de cada una, ¿no? Y el concepto ese de coger estrellas de cúmulos, tratarlas como si fuera una única estrella vista de muchas perspectivas, la verdad que me ha gustado un montón y el artículo está bastante sencillo y bonito y me ha sorprendido, de hecho, que fuera de una sola persona porque es un montón de trabajo porque, además, tienes que poner de acuerdo medidas de satélites distintos que nunca es fácil porque cada uno tiene sus problemas, sus calibraciones, etcétera, ¿no? Pero sí, estaba bonito. No sé si se ha entendido muy bien, pero... Sí, yo creo que ha estado muy bien explicado, ¿no? Y eso que decías de la motivación tiene que ver con entender, saber interpretar los datos de exoplanetas y pensando en el James Webb, que lo comenta en el artículo, que algunas de estas estrellas que coge en particular, las que tú comentabas, que coge al final y se centran en unas estrellas, dice que es porque son candidatos para las primeras observaciones de James Webb, porque son estrellas en las que hay exoplanetas, estrellas más o menos tipo solar, en las que se va a poder hacer espectroscopia de transmisión, que es eso cuando el planeta empieza a pasar delante de la estrella y vas a ver su atmósfera, la transmisión del espectro de la luz de la estrella. A ver, puedes hacer el espectro de la luz de la estrella transmitida a través de la atmósfera, con lo cual podrás ver, supuestamente con el James Webb, podemos ver rasgos del espectro de la atmósfera, ¿no?, de ese planeta. Y entonces son planetas que son candidatos para usar esa técnica con el James Webb. Así que, bueno. Y pone de manifiesto una cosa que es súper importante y, de hecho, a mí me sorprende que todavía no, estas dos comunidades no estén más unidas, ¿no? Porque tú puedes tener espectrógrafos que te midan a milímetros por segundo, o sea, si quieres, las velocidades radiales, pero es que la estrella está ahí y la estrella tiene su actividad y eso es un generador, entre comillas, de ruido para la gente que intenta estudiar el exoplaneta tremendo y más cuando ya vas a niveles de centímetros por segundo, creo que es donde estás preso, ¿no?, o incluso por debajo, no lo sé, burradas, van a estar súper limitados por la actividad estelar. De hecho, la estrategia que están usando la gente de exoplanetas, que no la critico ni mucho menos, es irse a estrellas que tengan poca actividad o nula. Pero claro, es en algún momento, al final, que vas a estar estudiando una población de planetas un poco sesgada, ¿no? Si quieres buscar planetas como la Tierra que puedan tener vida y todo eso, que sería muy bonito y que supongo que es un poco al final el objetivo, olvídate de nana roja. Vas a tener que ir a estrellas de tipo solar y te vas a encontrar con actividad magnética, ¿no? Y aún así, la actividad solar, que es bastante baja en comparación con otras estrellas, cuando la miras a niveles ya de centímetros por segundo, se ve. Entonces, no sé, a mí siempre me ha sorprendido que esos dos mundos, el mundo estelar y el mundo de exoplanetas, no estén más unidos, ¿no? Porque, claramente, uno va de la mano del otro. Están muy relacionadas. Bueno, de hecho, muchas de estas misiones dan datos para las dos cosas. Claro. Cada uno coge los datos para hacer el análisis, ¿no? Coger la curva de luz, tanto Korot como Kepler, originariamente estaban pensados para hacer astrosismología y exoplanetas. Bueno, para sismología, no actividad, sismología, sí, sí, es una cosa diferente, ¿cierto? Tú estás hablando aquí de actividad, sí, sí. Sí, sí, no, prácticamente para sismología, sí. Sí, efectivamente, para lo que está pensado es para sismología, no tanto para actividad, pero bueno, sí, que también tiene su relación, ¿no? Vale, pues muy bien, muy bonito esto. Si queréis comento un par de cosillas, el único autor, porque probablemente esto sea resultado de su tesis doctoral, defendió la tesis doctoral del año pasado, del 2019. No, pero entonces tendrías que poner a los directores de tesis. no lo sé, lo mismo en conclusión, tiene varios artículos con varios autores en su currículum y este es como una especie de review de lo que ha sacado en los últimos años, lo mismo, y bueno, estudió en Washington, en la Universidad de Washington, ahora se ha venido a Europa y bueno, parece que está trabajando en ese tema, que su proyecto va en esa línea y trabaja en Python, todo lo que programa, lo programa en Python, ha desarrollado un paquete AstroPy para hacer todo ese tipo de eso que supongo que a los oyentes que son pitoneros les encantará. El artículo está muy bien, lo que pasa es eso, que si miráis, claro, la clave del artículo es el tema de cómo promedio, porque hay variabilidad, claro, de la curva de lustre, una importante variabilidad, entonces yo tengo que coger una especie como de valor de amplitud típico, amplitud máxima, entonces tengo los datos en una de las figuras son extremadamente dispersos, en la figura 2 del artículo son extremadamente dispersos y quiero convertir, es una cosa muy típica de clustering, de clasificación en diferentes cajones, o quiero mirar cajones, cojo un agregado, cojo un representante y él toma un valor como representante que le conviene para que salga bien bonita la curva y tenga esa correlación negativa que ha comentado Marian, lo que habría que ver es hasta dónde esa selección de lo que él llama amplitud máxima o amplitud suavizada, smoothed amplitude, es una decisión no sesgada para buscar el resultado que él quiere. La figura 2, sí que es. Si miras la figura 2 tienes el periodo rotacional respecto a la amplitud suavizada y tienes una nube de puntos y después lo agregas en una serie de regiones, se olvida de una serie de puntos que están fuera, bueno, son espurios, no me convienen, los elimino. No, no, pero no es tanto que no le convengan, lo que ves ahí como dispersión yo creo que sí, si con algún sitio lo comenta y si no se más o menos ahora entiende por qué. De hecho, creo que lo comenta al final. Hay cosas que obviamente limitan el, digamos, el sacar conclusiones tampoco, digamos, muy particulares más que rasgos generales, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, los ciclos de actividad. No estás viendo la misma estrella en distintas configuraciones, puedes estar viendo la misma estrella en distintas configuraciones y distintos tiempos y si tiene un ciclo de actividad, eso te va a generar una dispersión que es intrínseca. De hecho, nuestro mismo Sol, tú lo observas en mínimo de actividad y te va a decir que tienes una cobertura del 1 por 1.000, lo observas en el máximo de actividad y te va a decir el 1 por 100, es un orden de magnitud, la misma estrella. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años en ese caso, de máximo a mínimo, ¿no? Perdón, de mínimo a mínimo, o sea, que la mitad de máximo a mínimo, pero hay estrellas, sobre todo las estrellas de tipo K, que pueden tener ciclos de actividad de un año o incluso menos, ¿no? Entonces, todo eso al final, digamos, para la misma estrella te va a generar una dispersión que es realmente física porque, bueno, porque hay más cosas, ¿no?, que lo que están considerando y los ciclos de actividad sobre todo te pueden generar muchísima dispersión. Bueno, y también, aquí también está metida la orientación, ¿no? También habrá cada una de estas estrellas que aparecen pintadas en esta figura tendrá la inclinación, el eje de rotación en diferentes inclinaciones y eso te cambia la modulación que tú ves, la amplitud, esa amplitud suavizada. Eso de alguna forma se tiene en cuenta al suponer que tú estás viendo una muestra de estrellas que tienen justamente ejes de rotación que puede tener una variación. Sí, lo que quiero decir es que luego lo tienes en cuenta en el modelado bayesiano, pero que al pintar la figura toda esa dispersión está ahí. Ah, bueno, claro, porque esto es antes. claro, claro. Sí, te digo, lo único que me molesta del artículo es eso, lo de que no me queda muy claro realmente si lo de smooth set amplitude está la amplitud suavizada que él define, si es una cosa que se puede sustentar, parece razonable, o si es una cosa que tú buscas para obtener un cierto resultado, porque quiero decir, aquí hay un sesgo de confirmación, ¿no? El clásico sesgo de confirmación de tengo mucho ruido, elijo el parámetro adecuado para que salga lo que yo quiero, ¿no? Y porque yo a priori predigo que debe de pasar algo, entonces yo digo, creo que la tendencia es que las estrellas más antiguas pues tienen que tener más manchas y las más jóvenes tienen que tener menos manchas o al revés, ¿no? Entonces elijo el parámetro cuando tengo unas nubes muy dispersas, elijo el parámetro que me da esa tendencia, ¿no? Eso es una cosa que, bueno, a todos nos pasa y tendemos a ver algo y una vez que lo vemos buscamos el parámetro que nos da lo que vemos, pero ese parámetro visto en abstracto, eliminando el sesgo de lo que yo busco, ¿es razonable o no es razonable usar esa smooth set amplitude como representante de la relación? Yo creo que sí porque al final es la variación de la curva de luz de máximo a mínimo. La curva de luz no la puedes describir en muchos más parámetros, básicamente está determinada por su variación, es decir, por de máximo a mínimo o de máximo a mínimo partido por dos, pero vamos, al final es lo mismo y por su periodo, no tiene más... Hay poquita cosa más que describir, bueno, puedes describir si es más o menos sinusoidal, pero vamos, hay poquita más cosa, ¿no? Y... Pero lo importante, él no trabaja de todas formas con este parámetro como final, sino lo que hace es un poco calibrar ese parámetro, parámetro, perdón, en términos de cobertura de mancha, que ahí es el punto complicado, porque tú ves que el brillo de la estrella disminuye y luego aumenta debido a que la... Cuando disminuyes es porque tienes la mancha delante y cuando aumentas porque está escondida por detrás, ¿no? Pero claro, puedes tener una mancha, puedes tener dos, puedes tener 50 muy chiquititas y con muchísimo contraste. El punto del artículo es traducir el cambio de la amplitud en, digamos, una estructura de manchas y ahí es lo complicado y ahí es donde tiene degeneraciones y de hecho él las comenta, ¿no? Que de su análisis salen todos esos parámetros pero que están degenerados. Que a ver, tampoco es nada, es bastante de sentido común, ¿no? O sea, tú puedes tener una mancha muy oscura más pequeña, una más grande, menos oscura. Y el resultado es el mismo. O sea, entonces todos esos parámetros están degenerados, sí. Degenerado quiero decir porque es un término que la verdad que lo usamos mucho y yo mismo peco de no explicarlo, quiere decir que haya ambigüedades. Sí, que son ambigüedades. O no que haya nada inmoral o ilegal en la actitud del parámetro, sino que es ambiguo, Que puedes a lo mejor subir de un lado y bajar de otro y tal mismo resultado se suele decir que hay una degeneración. Sí, cuando hay muchas veces que no tienes los parámetros por separado, tienes dos parámetros por separado, pero que tienen una relación física entre ellos, hay una fórmula que los une, entonces lo que tú tienes es el valor de la fórmula, pero no sabes cuál es cada valor de cada parámetro. Eso pasa en cantidad de problemas, por ejemplo, ondas gravitacionales con el tema de la masa de los agujeros negros que se fusionan. Tú no sabes la masa del agujero negro que se fusiona con el otro. Tú tienes una curva, una especie como de banda, en la que se encuentra la masa de ambos y ahí puedes, más o menos, a ojo de buen cuello, decir, no está la mitad aquí, digo que este vale 30 y este vale 7, pero no lo sabes realmente en rigor porque tienes toda una curva. Eso es muy típico también en el fondo de microondas, en muchísimos campos de astrofísica y cosmología tenéis muchos parámetros de generados que no podéis observar. A mí este trabajo, no sé, la verdad es que no he leído los trabajos previos de este hombre y no sé cómo se sitúa en el contexto de cosas previas, pero cuando lo leí me dejó así como un mal gusto. No me acabó a mí de convencer mucho. Pero si vosotros decís que es una cosa clásica lo del skumani que este, pues lo mismo esto reafirma una cosa clásica. No, reafirma el estudio clásico. De hecho, estaban preguntando aquí en el chat y está un poco relacionado que si el espectro de las estrellas es igual fuera que dentro de una mancha. Justamente no es igual y por eso se detectan los brillos de esta línea espectral. Por ejemplo, la línea espectral de Calcio K, que es la que usa el seguimiento este del monte Wilson, que es el que utiliza skumani, esta línea solamente en las regiones solamente en las regiones más activas como manchas. Digamos que la línea espectral suele tener una forma así, ¿no? Como de U. Pues dentro de una mancha donde la actividad es mayor sufre un cierto calentamiento y en el, digamos, la hondilla pues sube otra vez. Entonces lo que se suele hacer es poner un filtro estrecho en esas longitudes de onda y se va siguiendo en el tiempo y se va viendo que sube y baja, sube y baja. Es decir, que el hecho de tener manchas hace que aparezca ese brillo ahí. Si no aparece ese brillo es que no hay manchas. Entonces esto se lleva haciendo como digo desde los años 50 siguiendo esa región de esa línea espectral y eso es un indicador muy indirecto de la actividad magnética. Pero sabemos por el sol que suele estar muy, muy íntimamente relacionado. Pero bueno, no deja de ser un índice de actividad indirecto pero ya la presencia de manchas oscuras en la superficie ya empieza a darle más fuerza a este estudio de Skumanich. Lo que está diciendo este artículo es lo mismo que vio Skumanich yo te lo corroboro pero en lugar de utilizar la línea de calcio K que está viendo la cromosfera yo estoy viendo directamente las zonas oscuras en la superficie y me sale lo mismo. Entonces básicamente te estoy diciendo pues sí, efectivamente eso es pura actividad magnética de las estrellas. Fíjate, estaba pensando una cosa María, ahora sólo hablábamos aquí en esta figura 2 la figura esta donde pone el scatter del gráfico donde hay tanta dispersión de las diferentes estrellas es una figura de la amplitud de esa curva de luz de cómo sube y baja sube y baja frente al periodo de rotación. Y estaba pensando si pones aquí la estrella de Tabby como está hablando estrellas F, G y K y en el campo de Kepler y tal pues se me ocurrió ¿no? La estrella de Tabby tenía un periodo de rotación de algo menos de un día o sea estaría en la parte baja y una amplitud que creo que era de menos del 1% no tengo ahora el dato en mente ¿cuánto era? ¿0,1%? Una porquería, sí O sea que estaría sería un outlier total dentro de esta gráfica Sí, se vería en la figura porque la figura empieza en el 1% Sí, de hecho a mí me sorprendió que cogiera estrella de este No, 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 es porcentaje lo que hay en la figura Sí, porcentaje Entonces tienes el Ah, vale el 0.01% Perdón, sí, sí, sí O sea, el 0.1% sí, se vería sería el primer tick este y vamos que estaría abajo a la izquierda estaría muy lejos de la ley que saca en este paper Ahí, ahí, ahí se ven unos puntitos veis, hay una estrellita en ese lugar lo mismo es a la estrella de Tabby lo mismo es a esta y Tabby Alguna, alguna hay por ahí Bueno, en Kepler estaba no, o sea que Pero eran solo los de Cúmulo lo que tiene en este gráfico las del Cúmulo o todas las de Kepler Sí, sí, eran no eran solo las de los Cúmulos Están arriba No, no estaría Pero pero bueno sí que a mí personalmente me sorprendió que pusiera estrellas de EF también porque no son la típica estrella que uno asocia a una dínamo solar Es que esas estrellas yo creo que ahí hay una transición justo que pasa de un tipo a otro y puede ser complicado ocurre dentro del tipo F Bueno Pues nada, muy bien ¿Algún comentario más? Bueno, recordar un poco a los oyentes no sé si todos los oyentes lo saben F, G, K el Sol es una estrella de tipo G F son estrellas un pelín más pequeñas que el Sol pero más o menos parecidas y K son un pelín más grandes No, al revés F es más grande y K es más pequeña F es más calentita y K es más fría Vale Sí No, 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 no